A final de cuentas vamos a esperar qué pasa. Si ponen la denuncia, bueno, nosotros acudiremos a la instancia correspondiente en la que seamos requeridos. Vamos a esperar cuál es el actor de ellos. Si ellos consideran que tienen los elementos suficientes, que tienen la razón y que creen que va a prosperar una denuncia en esta materia, en desean difamación de honor en cualquier instancia, pues bueno, que la interpongan. Nosotros esperaremos el tiempo y cuando seamos llamados a declarar, acudiremos y presentaremos lo que nosotros consideramos conveniente para hacer una defensa legal. Y si hay que llevar un abogado, pues así lo haremos.